Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video informativo. Esta vez les mostraré unas nuevas imágenes de un nuevo fangame. Creado por un suscriptor. Este juego se llama, según sus siglas no se si se llamara, 10 noches con Aaron o Tosenings ataron. Por favor el creador del juego me deja en los comentarios como se llama el juego xdddddddd. Bueno el creador me ha estado mandando sus imágenes y me he percatado de este juego tiene buena pinta. La primera imagen que vemos es a un personaje humanoide, parecido a Bidibá de Sister Location. Aunque este se llama Aaron. Este juego está inspirado en Sister Location ya que su endoequeleto es parte de los Funtimes Animatronics. También vemos una frase al lado del personaje que traducido al español dice, yo solía ser. Esta frase nos revela que este personaje solía ser algo. Una atracción en el restaurante ya que no se sabe en donde será su ambiente. Y este personaje podría tener muchos secretos ya que tiene una mirada muy oscura. La segunda imagen vemos a dos personajes a Aaron y a otro animatrónico destrozado. Probablemente sea el mismo personaje pero será como su modo golden. O sería otro personaje igual a Aaron. Ya que la imagen donde se ve en endoesqueleto la descripción dice Old Daniel. Aunque este es diferente a Aaron. ¿Ustedes que opinan? La tercera nos muestra a un personaje nuevo. Un Freddy verde. Según la frase My Name is Green Bear. Significa mi nombre es Oso Verde. Este personaje está muy chulo ya que es una nueva versión del animatrónico Freddy. Ya que su aspecto es idéntico a Freddy Fazbear. También vemos el logo de juego y vemos que debajo de las siglas dice. Los secretos de Fazbear Entertainment. Por ese nombre ya este juego podría traer cosas misteriosas acerca de Fazbear Entertainment. El juego está en desarrollo pero yo los mantengo informados. Su creador es Emilio Millaqueo. Su canal estará en la descripción. Espero que les haya gustado. Compártelo. Like si quieres saber más acerca de este juego. Suscríbete a mi canal por más. Hasta la próxima gente. Gracias por su apoyo.